Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Steymar, audiolibros, historias y mucho más. Las últimas noticias de COVID-19. Lunes 25 de enero de 2021. El laboratorio peruano Farbed ha desistido de trabajar en el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 en humanos porque sus responsables se encuentran estresados y agotados. Después de haber declarado que se habían inmunizado en la etapa de pruebas de la vacuna. Un laboratorio peruano Farbed ha desistido de trabajar en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 en humanos porque sus responsables se encuentran estresados y cansados. Después de haber declarado que se habían inmunizado en la etapa de pruebas de la vacuna. Realmente estoy muy estresado y agotado por esta situación. Entonces hemos acordado hoy con el Dr. Mirko Simic. Solamente terminar el trabajo de investigación correspondiente en animales. Declaró el generente del laboratorio Manolo Fernández al diario El Comercio. Después de haber publicado en medio de comunicación el trabajo que realizaban para dar con una nueva vacuna. Fernández agregó que van a presentar sus avances a una publicación internacional. Y que si hay alguien que quiere terminar el proyecto, se lo damos. Pero Farbed no va a seguir continuando en esos proyectos porque, lamentablemente, más son los problemas que los beneficios añadió. La supuesta vacuna de Farbed fue mencionada incluso por la ministra de Salud Pilar Massetti en una rueda de prensa sobre las medidas contra el coronavirus del país. Y el financiamiento que podría otorgar el Ejecutivo a esa iniciativa. Cuando los peruanos están sufriendo una segunda ola de contagios desde mediados de diciembre hasta la fecha, Perú aún no recibe el primer lote de un millón de vacunas adquirido al laboratorio chino, sino Farm por retraso en los trámites de envío. Sin embargo, el hecho de que Fernández haya mencionado en la prensa que ya se había vacunado con el prototipo que estaban desarrollando en su laboratorio, además de su equipo y su familia, generó gran controversia y expectativa porque ningún centro especializado en el país había logrado llegar a esa etapa. Ahora Fernández defiende que su laboratorio tiene experiencia en ese campo, pero aclaró que no se ha vacunado y que sus declaraciones previas fueron un error. Nunca nos hemos vacunado. No nos podemos vacunar porque se requiere un permiso de un comité de ética. Eso lo sabemos. Basto que yo diga que una equivocación me vacuné para que inmediatamente me censuraran los peruanos, expresó. Pero, asimismo, el representante negó que su laboratorio haya distribuido gratuitamente el medicamento ivermectina en la ciudad sureña de Chincha, una de las más afectadas por la enfermedad en la región de Ica. Como preventivo de la COVID-19, en Chincha había 40 a 70 muertos al día. Aquí era un cementerio salir a la calle. Hoy la mortalidad es bajísima, agregó al insistir en su uso masivo. Fernández promociona en canales de televisión el uso de este medicamento, usado en los casos moderados de la enfermedad como medida de prevención de la COVID-19, lo cual es desalentado por las autoridades sanitarias de Perú, por los riesgos de la automedicación entre la población. Lo más importante hasta el momento, lo más impresionante es que pese a que también hemos contado con vacunas, la gente no se quiere poner las vacunas. Entonces, difícilmente la solución y también con los riesgos que acarrea, las consecuencias que esto está produciendo en el cuerpo de muchas personas, efectos colaterales y demás. También con histeria colectiva, que daña también el procedimiento de toda esta estructura y toda esta intención. ¿Cómo seguirá la situación si la gente no se quiere poner la medicina? Si la gente no se quiere inyectar.